Organización Ardila Lule, cuyo propietario y líder es el Dr. Carlos Ardila Lule, el grupo empresarial más importante de Colombia. Más de 80 compañías en los sectores clave del país. Sector automotriz, sector bebidas, sector agroindustrial, sector telecomunicaciones, entre otros. Desde Colombia y México, los ingenios azucareros son la plataforma del sector agroindustrial de la Organización Ardila Lule. Líderes en producción e innovación del azúcar y sus derivados. Los invito a conocer las sorprendentes e innovadoras soluciones, tanto energéticas como sucroquímicas, que aplicamos en nuestros procesos. A que compartan nuestro compromiso con el medio ambiente. A que vean de cerca nuestras acciones en el campo de la responsabilidad social. A que sean testigos de nuestro crecimiento dentro y fuera de Colombia. Me gustaría compartir con ustedes el secreto para la alta satisfacción de nuestros clientes. Quiero invitarles a un viaje por el sector agroindustrial de la Organización Ardila Lule. Y sobre todo los invito a conocer el motor decisivo de esta gran industria, nuestra gente. Personas en cuyo pecho late un corazón de azúcar. Esta es mi tierra. Una tierra con corazón de azúcar. El sector agroindustrial de la Organización Ardila Lule suma los más modernos ingenios azucareros y la más alta tecnología de la sucroquímica. En Colombia los ingenios Incauca, Sucroal, Providencia y Risaralda. Y el ingenio presidente Benito Juárez en México. Los ingenios del Cauca, Risaralda y Providencia en Colombia producen alcohol carburante. Contribuyendo a la descontaminación global, oxigenando la gasolina con la producción del llamado combustible verde. Un estudio contratado por el Ministerio de Minas y Energía dio a conocer que el etanol de caña de azúcar reduce en un 74% las emisiones de gases efecto invernadero. Con los subproductos de la caña, nuestros ingenios producen energía eléctrica limpia, alejándose de esta manera de los sistemas de producción basados en combustibles fósiles. El sector agroindustrial de la Organización Ardila Lule genera más de 13.000 empleos directos. Nuestro compromiso va mucho más allá de ser un motor regional de generación de empleo. Nosotros también participamos en actividades sociales y de preservación del medio ambiente. Y no solo eso, utilizamos gran parte de los recursos en educación, también la prevención de las adicciones y el deporte. Nuestras empresas y procesos cuentan con el aval de las más reconocidas certificaciones internacionales. El sector agroindustrial de la Organización Ardila Lule practica una política de compromiso social y con el medio ambiente. Incauca S.A., el ingenio de Colombia. Incauca, el mayor ingenio de Colombia. Incauca desde 1962 es el ingenio más grande de Colombia y procesa la caña de azúcar que se produce en 46.500 hectáreas. Tiene una capacidad instalada de molienda de más de 4.200.000 toneladas por año. Y su refinería produce 1.200 toneladas diarias de azúcar refinado. En 1997, Incauca se convirtió en el primer cogenerador en entregar energía eléctrica al sistema interconectado de Colombia. Contamos con una capacidad instalada de generación de 73 megavatios hora, lo suficiente para iluminar dos veces la ciudad de Venecia, Italia. Incauca produce 120 millones de litros de alcohol carburante al año. Además de los compromisos sociales y medioambientales que Incauca S.A. comparte con las demás empresas de la organización Ardila Lule, la escuela de fútbol se ha convertido en una de las principales obras de inversión social, a través de la cual marca metas y objetivos para una vida sana y esperanzadora a más de mil niños y jóvenes de la zona. Corazón de azúcar. Corazón de azúcar. Corazón de azúcar. Corazón de azúcar. Ingenio Providencia S.A. En 1926, Modesto Cabal Galindo fundó Ingenio Providencia con una pequeña planta de azúcar. Hoy en día tenemos una planta de azúcar, una planta de alcohol carburante, una planta de cogeneración donde generamos energía a partir de la biomasa de la caña, y una planta de compost donde producimos abono orgánico. Ingenio Providencia es el primer ingenio en Colombia en producir azúcar orgánico y otros derivados de la caña orgánica. Ingenio Providencia también está basado en tres pilares. El ambiental, donde nos cumplimos con las normas de aire, suelo y agua. El social, donde educamos a 3.900 personas en el Centro de Formación Integral Providencia. Y el económico, donde satisfacemos las necesidades de nuestros accionistas. En la actualidad Providencia procesa la caña producida en 31.000 hectáreas. En la actualidad Ingenio Providencia tiene una capacidad instalada de molienda de 3 billones de toneladas al año. En nuestra planta eléctrica tenemos una capacidad para generar 40 megavatios de energía eléctrica hora. Eso equivale a tener una línea con un bombillo cada 100 metros de Bogotá a la Luna. Y el resto se utiliza para el normal funcionamiento del ingenio. Tiene una capacidad de producción de 100 millones de litros de alcohol carburante al año. Nuestra mayor obra de responsabilidad social es el Centro de Formación Integral Providencia, en donde educamos a más de 4.000 personas. Corazón de azúcar. 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 IPBJ. Ingenio Presidente Benito Juárez. La organización Ardila Lule, por intermedio de Incauca, adquirió el control y el manejo de este ingenio azucarero mexicano. Ingenio Presidente Benito Juárez está ubicado en la ciudad de Cárdenas, del estado de Tabasco, México. Impulsora es la empresa agrícola de IPBJ, que se encarga de producir y suministrar caña de azúcar de excelente calidad, utilizando la más alta tecnología. En IPBJ tenemos una capacidad instalada de molienda de 11.500 toneladas. El ingenio beneficia a caña producida en 23.000 hectáreas vinculadas. La capacidad de nuestra refinería es de 1.000 toneladas de azúcar al día. Y tenemos una capacidad de almacenamiento de 60.000 toneladas de azúcar. Una de las obras sociales más importantes de las cuales nos sentimos orgullosos es el club de formación Plan Rector IPBJ. Una labor social orientada a mantener a nuestros niños y jóvenes alejados de las adicciones a través del deporte. ¡Corazón de azúcar! ¡Corazón de azúcar! ¡Corazón de azúcar! ¡Corazón de azúcar! Ingenio Rizaralda. Más de 40 años endulzando al mundo. La organización Ardila Lule es el mayor accionista del ingenio Rizaralda. En la actualidad Rizaralda procesa la caña producida en 18.000 hectáreas. En Rizaralda tenemos una capacidad instalada de molienda de un millón y medio de toneladas. En Rizaralda, gracias a estos turbogeneradores de 35 megavatios hora, somos capaces de producir energía eléctrica a una ciudad de 100.000 habitantes. En la planta del alcohol carburante de Ingenio Rizaralda producimos 30 millones de litros de alcohol por año, lo que equivaldría a 12 piscinas olímpicas. El Ingenio Rizaralda busca mejorar continuamente sus procesos. Es por eso que hemos instalado el sistema de estanterías Drive-In, uno de los más grandes de Colombia. Así vamos a satisfacer mucho mejor a nuestros clientes. Una de las principales acciones en responsabilidad social del Ingenio Rizaralda consiste en ofrecer educación para los niños con el programa de Escuelas Dulces. Corazón de Azúcar Con el propósito de incorporar valor agregado al azúcar, En 1971, la organización Ardila Lula ingresa a Sucroal, empresa que nace con iniciativa de los ingenios del Valle del Cauca. Sucroal es una empresa biotecnológica. Cuatro procesos industriales y dos unidades de negocio. Sucroal cuenta con dos potentes y modernas unidades de negocio, la División de Ingredientes Alimenticios y la División Industrial. En la División de Ingredientes Alimenticios obtenemos materias primas derivadas del azúcar, como el ácido cítrico y sus sales. Estos ingredientes son consumidos por todos nosotros y los encontramos desde la gaseosa que tomamos diariamente hasta una gran infinidad de productos farmacéuticos. En la División Industrial somos los principales proveedores de disolventes, acetatos y alcoholes del país. Actualmente estamos desarrollando el sector de plastificantes derivados del ácido cítrico. Los coproductos como el yeso tienen aplicación en la industria de fertilizantes y construcción. Sucroal es una compañía biotecnológica líder en Latinoamérica, la cual nuestra principal materia prima es el azúcar que recibimos de nuestros ingenios en el Valle del Cauca y a través de procesos biotecnológicos y sostenibles la convertimos en soluciones y productos que van a 39 industrias en 35 países del mundo. ¿Qué nos hace diferentes? Básicamente nuestra propuesta de valor que está centrada en innovación y en el entendimiento profundo de las necesidades de dichos clientes. Corazón de azúcar Esta es la estructura empresarial que conforma el sector agroindustrial de la organización Ardila Lule. Corazón de azúcar Molemos al año 10 millones de toneladas de caña Corazón de azúcar Generamos 125 megavatios hora Corazón de azúcar Contribuimos activamente para aliviar la contaminación por combustibles fósiles Corazón de azúcar Esta es la senda que camina cada día el sector agroindustrial de la organización Ardila Lule. Esta es la senda que nos lleva al futuro, es la senda de la sostenibilidad. Y este camino no sería posible recorrerlo sin los miles de personas que cada día entregan su corazón en este mágico viaje. El viaje al corazón de azúcar 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 Corazón de azúcar